Los Aila Dumagan, Heriberto González y Baglio Pérez se entrevistaron con un equipo de consultores independientes que puso la ONU-RED para realizar una investigación y evaluación relacionadas con los programas de red y la denuncia que ha hecho pública la Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas de Panamá, CONAPIP, hacia la ONU-RED. Birgit Feirin, que preside el equipo, explica el objetivo de la visita a la dirigencia de Kunayala. Yo formo parte de un equipo independiente de investigación y evaluación sobre el programa ONU-RED acá en Panamá. Es una doble tarea, tanto de investigación, justo ante las denuncias que ha hecho Kunafip en cuanto a violación de derechos por parte de derechos de los Pueblos Indígenas por parte de Kunafip. Y también es una evaluación más amplia de todo lo que ha sido el avance, los eventos, etc. en la ejecución del programa ONU-RED acá en Panamá. Es un programa que arrancó con las primeras consultas en 2009 y después con algunas dificultades ha ido ejecutándose, pero también el componente con la colaboración directamente con los pueblos indígenas realmente nunca se pudo concretizar y arrancar. Entonces, para eso, las agencias de Naciones Unidas en Progrados han decidido realizar esa investigación y evaluación independiente para realmente ver hasta qué punto ha habido problemas, qué tipo de problemas ha habido. Y también parte de nuestra tarea es visualizar o hacer explícito las lecciones aprendidas y también dar algunas recomendaciones de cómo se podría seguir adelante. Entonces, nosotros nos encontramos aquí esta semana, estamos hasta viernes y tenemos previsto ya una segunda vuelta para ampliar la información. Entonces, nuestro interés es entrevistarnos, consultar a todos los actores importantes de gobierno, de las agencias, de los pueblos indígenas que han estado involucrados para tener una amplia base de información para nuestro análisis, las conclusiones y las recomendaciones que tenemos que invitar. La dirigencia del Congreso General, que estuvo acompañada del secretario Blas López y un equipo técnico, fue enfática al decirle a los consultores que la única instancia que toma decisiones de esta naturaleza es la Asamblea General. La coordinadora nacional de los pueblos indígenas de Panamá, CONAPIP, a la cual pertenece Cunayala, no puede decidir de forma unilateral a nivel de su dirigencia sobre algo que corresponde asumir colectivamente. En ese sentido, se reiteró que por su lado, el Congreso General de Cunayala hará la consulta pertinente a la Asamblea este fin de semana que se realizará en la comunidad de Sazardín Mulán. En esta parte, también hemos visto que ha habido tal vez una falta de aclaración dentro del programa de lo que son las competencias, las responsabilidades y los roles de las autoridades tradicionales de gobernanza, las autoridades territoriales de los pueblos indígenas, como en el caso del Congreso General de Cunayala. Cuáles son las competencias de esas instancias de gobierno territoriales y cuáles son las competencias de las instancias de coordinación política, como es CONAPIP. Entonces, nosotros esperamos que la investigación y la evolución puedan contribuir a ayudar a aclarar esas cosas y, de repente, llevar a resolver los problemas que han ocurrido en el contexto del programa de la red. Nuestra forma de ver, de repente, surge un análisis no tan profundo en el contexto del programa de cuáles son las competencias exactas de las diversas instancias de gobernanza de los pueblos indígenas. De acuerdo con los consultores, es la primera visita que realizan al Congreso General Cuna y dieron a conocer que en otra oportunidad seguirán recabando mayores informaciones.